Donde quiera que yo esté, con mi samba llevaré Amigos, nostalgia y sueños de infancia Amigos que nunca olvido en mi samba llevaré Donde esconde el sol su luz, dejaré mi corazón Con lunas de azúcar y norte de azare Con lunas rastreando penas, dejo mi corazón Samba Tucumana cantaré, distante donde quiera que yo esté Tus cerros treparé, tus calles nombraré ausente Tus cerros, tus calles, mi bello Tucumán Que no te llegue triste mi cantar Porque le puse una sonrisa a mi guitarra Para llenar de vida y de color La soledad que va creciendo en tu mirada Mira que la luna está partida en la mitad Y sin embargo alumbra igual Solo por el gusto de cantar Así deje que el viento inflara mi pañuelo Dueño de mi tiempo y capital Me encarabia el palo mayor de tanto sueño Vine a caminarte con mi copla y continuar Que es largo mi camino y va Puedo llorar o sonreír Mi corazón se quedó aquí Mar del amor, plata y dolor Con ojo de agua me verás partir Mar del amor, plata y dolor Con ojo de agua me verás partir Yo no le canto a la luna Porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Hay lunita tucumana Tamborcito calchaquí Compañera de los gauchos En la senda de Tafí Compañera de los gauchos En la senda de Tafí Perdido en las cerrazones Y esa bebidita Y esa bebidita Y por donde andaré Cantaré Mas cuando salga la luna Cantaré 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 A mi tucumán querido Cantaré 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 Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo Sé que esto no es cierto Porque lo cierto Apenas son instantes Vivir de sueños Es lo verdadero Dulce Paloma de mi alma Sueño Que se hizo realidad Mía Por siempre Solo mía Mujer, niña y amiga Mía Por siempre Solo mía Mujer, niña y amiga Mía Mía Por esas calles del amor llegaste a mí Era verano Era verano y tu piel estaba en flor Casmita luna Llevaba tu pelo Ardía en tus ojos la noche de enero Y tu vida Estalló en mi vida Corazón cediendo vacío de amor Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel La serpentina de tu boca me atrapó Como un fantasma cruzaba los días Dejándolo todo por sentirte mía Y en el claro perfil de tu nombre Aprendió mi sangre a nombrar el amor Te vi llorar Te vi llorar Te oí gritar Mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca De azúcar quemada Se fue para siempre mi sueño de amor Te vi llegar Pálida y gris Sentimental Y en tu perfil La soledad Venías de un amor Huías de un dolor Traías la ilusión herida No abrí de par en par mi vida Hasta que un buen día Te animas dentro Te oí decir que esto de amar es algo así Cómo jugar Cómo elegir Tus ganas de creer Traías El amor dolía Bajo de tu piel La magia de sentirte viva Te aferró a mi vida Como a tu otra piel Y después te amé Te di mi amor Mis lágrimas Mi fe Cenizas de un amor Traías Cerré tus heridas Tu dolor curé Cenizas de un amor Cenizas Que arden en mi vida Lejos de tu piel Nada tengo de ti Nada tengo de ti Y lo tengo todo Aunque tú no lo sepas Eres tan mía Eres mía hace tiempo Cuando el otoño Cuando el otoño Asomaba las puertas De mis jardines Te veía pasar Como una estrella Hecha toda de luz Hecha toda de luz Pero tan lejos Y hoy que tan cerca estás No puedo amarte Porque tu corazón Ya tiene dueño Yo sé Yo sé Que tú me quieres Alma mía Culpable Soy de haber Llegado tarde Y ahora que te mueres Con mi muerte Pregunto Que es la vida Sin tenerte Yo sé Que aunque lo niegues También sufres La rosa no es feliz Entre las piedras Tus ojos Y tu voz Hecha de llanto Pregúntame ¿Por qué Tardaste tanto? Amor Nada tengo de ti Nada tengo de ti Pregúntame Una vez Nada tengo que La tarde se fue alejando, y quedé con tu partida, con los ojos empapados de llorar tu despedida. Cuando se quiebran los sueños, como un cristal en las manos, son profundas las heridas, que de amor, nos van matando. Anoche no dormí, cuando apagué las luces, vi tus ojos, y fue como sentí, toda la luz del sol dentro de mí. Anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando, anoche fui feliz, con solo los recuerdos de tu amor. ¡Gracias!